Wild Jam Wild Jam Cream beneficia la salud del endometrio protege contra fibrosis quística mamaria ayuda a usar la grasa como energía para evitar obesidad es un diurético y un antidepresivo natural facilita la acción de la hormona tiroidea normaliza la coagulación sanguínea restaura la líbido normaliza los niveles de zinc y cobre en la sangre elimina los bochornos corrige la resequedad vaginal restaura los niveles apropiados de oxígeno en las células ayuda a prevenir el cáncer endometrial y el cáncer mamario recupera la densidad ósea es precursora de la producción de corticosterona por la corteza adrenal hidrata la piel, etc. la progesterona es una de las hormonas sexuales más importantes en ambos sexos es producida en pequeñas cantidades por las glándulas suprarrenales por los testículos en el hombre y por los ovarios en la mujer con el uso de wild jam cream se obtienen muchos beneficios sin riesgo de tener efectos secundarios porque no se trata de un medicamento ni de hormonas sintéticas sino de un precursor de la producción de progesterona y testosterona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!